Hoy, Logochon y yo juntamos a 100 creadores de contenido para jugar en Simón Dice en Minecraft Hi Youtubers, Tiktokers, Streamers y VTubers Todo el mundo participando de este super evento Serán 3 partidas y un premio de 300 dólares para el ganador Por último, recuerda que todo esto sucedió en Twitch Te tomas solo 5 segundos en darle al enlace, abrir Twitch y seguirme Super rápido, super fácil Dicho esto, 150.000 likes para traer más videos con más creadores de contenido Ahora si, empecemos Ok, vamos a empezar tranqui, ¿vale? Salte Es que no puede ser posible Vale, muy bien Simón dice, salten 5 veces Simón dice, agachense Simón dice, miren arriba Simón dice, miren abajo Miren arriba Vale, ahora si, miren arriba Manu Manu, volteaste tu cabecita, Manu Vale, miren, todos mirenme, mirenme Vamos a hacer esto El último en hacer la orden que digamos lo vamos a sacar, ¿vale? Sin importar quién sea Miren abajo Mierda Simón dice, miren abajo Simón dice, corran Quietos Ok, Simón dice, quietos Ok, corran Ok, Simón dice, caminen agachados Suarin le chupó un huevo No, pero dijo, caminen Baja la Suarin Ya, ya no, ya, ya no Ya es mucho Ya es la semilla Pero dijo, caminen Ok, calto Estoy caminando El último en hacer la acción lo sacamos Miren arriba No Miren para arriba Patito, patito Simón dice, corran Corran y salten Armando, ven para acá Ven para acá Armando Ya perdiste, ya perdiste No ¿Se la guio? Simón dice, corran Quietos Bizardo No Dale, locochón Simón dice, caminen agachados Corran Simón dice, corran Simón dice, quietos Miren arriba Simón dice, quietos Corran Ya no entendí Ya no entendí Ya no entendí Simón dice, agachense Salten No Uy, baja Pugidos Simón dice, agachados Simón dice, de pie Agachados ¿Qué hace, flaco? No, amigo Amigo, no manches No procesé Simón dice, corran Simón dice, salten Una vez Vamos a sacar al último A partir de ahora Simón dice, corran Simón dice, alto Corran Simón dice, vayan al rectángulo azul Acá, donde estoy yo Acá, el último que llega muere Vayan al rojo Vámonos bien Vámonos bien Simón dice, al rojo Simón dice, al azul Simón dice, al rojo Al azul, al azul, al azul A tu casa, gana La única que iba Ok, Simón dice, al azul Mentira, al rojo, al rojo, al rojo Simón dice, al azul Al rojo No, no, no Vámonos bien Corran y salen Corran y salen Corran y salen ¿Por qué salta? Shadow No te pudo, creo Ok, Simón dice, alto Corran al rojo Simón dice, escriban en el chat Suscribanse a Capitán Gato Vamos, 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 vamos Bueno, lo dijeron ellos No lo dije yo, eh Simón dice, alto ¿Qué hace, donko, amigo? No, no, no ¿Qué pasó? No, no, no Presionó la tecla Para borrar Simón dice, miren a Capitán Gato Él no es Capitán Gato ¿Qué miran ustedes, papi Sosa? Simón dice, corran Paren ¿Viste alguien? No, no Ya se han ido a trejar De andorísimo, eh Comprado, dice Vale, vale Simón dice, corran al rojo Ay, Dios, Puki ¿Qué hace, Puki? ¿Qué pasó? Dijo Simón dice, Puki ¿Qué pasó? Ponga en el chat No escucho nada No escucho nada Entendemos tu situación Hacen dos veces Burbuja, pero ¿Por qué pegas? No puedes pegar Te la dejamos pasar Tienes excepciones, Capitán Mátala tú Mira la burbuja ¿Por qué me miras? No dije Simón dice Simón dice, pónganse en un cuadradito rojo Darip, ahí hay más cuadros Simón dice, corran hasta el cuadro rosado de aquí El último muere ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tenían uno de adelante, simplemente Michifu, Dios ¿Dijiste? ¿A dónde te ibas, amigo? Dijiste aquí En toda esta línea, loco What? Lili, vete Te voy a golpear ¿Qué? Se ha sobrandeado Tenían un Simón dice, agachado Lleguen hasta el rojo Ok, corran, corran, corran Me he morido Vamos Me mataron Simón dice, corran hacia mí Simón dice al rojo Al azul, al azul El último muere, el último muere Al azul, al azul No, puede ser Increíble Tenemos a nuestro top 5 Damas y caballeros La forma más estúpida posible Vengan para acá, vengan para acá Vamos Si son buenos Tenemos aquí a nuestro top 5 Que ha sobrevivido a la primera ronda Tenemos a Ansi Chan Senpai, Churro, Daric y Stylus Perdón Para esta última ronda Para que no sea todo Simón dice Y pues queremos usar algún poquito más la habilidad La primera persona en conseguir un lingote de hierro cocinado Gana Vamos A la verga, no mames Qué loco Lingote de hierro cocinado No mames, qué épico Maldición Es muy épico Es una idea muy original Puedo ir con un pinche barco Y acá ya ganamos O sea, es lo más rápido, ¿no? No mames, chat, no mames Ok, 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 ok Vi una mina, vi una mina, vi una mina, vi una mina Perfecto, gente Un lingote de hierro cocinado Tengo aquí la minita Tengo un arbolito para allá Easy peasy, easy peasy, padre, ¿no? No, después Simón dice comenten Así que voy a quedarme callado Uy, mira qué sortudo, mira qué sortudo Churro de strike Uy, creo que vamos a tener nuestro ganador aquí, ¿eh? Me parece que tenemos a nuestro ganador aquí Güey, no, no puede ser Tengo que ganar esto, güey Ok, gente, tranquilos Ya tengo el hierro ahí Nomás hacer un piquito ¿Cómo que no deja? ¿A los demás sí les deja o no? Bueno, igual yo creo que Churro fue el más rápido Ok, entonces tenemos a nuestro ganador Churro Felicidades, Churro Se intentó ¿Qué opinan? La primera partida de las tres Felicidades, Churro ¿Qué opinan los demás, güey? Ok, arrancamos con la segunda partida Tenemos acá a Locochon Y a otros 100 streamers Vamos con la segunda partida Vamos suave, ¿vale? Simón dice Agáchense, miren arriba Y golpeen una vez Vamos suave ¡Miren arriba, amor! ¡Ay, Dios! Mango, ¿a dónde estás mirando, Mango? ¡No! ¡Elo Bloomer! ¿Qué haces? Te desconozco, Locochon Ok, todos de pie No dije, Simón, dice, hermano Corran, 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 corran Oh, acá murió Honey Ok, stop, 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 stop Simón dice alto Te vi China, te vi China, te vi China Te vi China, te vi China ¿Qué sentaste, China? China, China ¿Esto acabas de llegar y ya te vas? No puede ser No, espera, acaba de llegar Vale, Simón dice Miren a Locochon Vuela súper rápido, vuela súper rápido ¿Qué tal? Solo me empecé eso, amigo Ok, corran Ok, ahora siento ya Esto, tres veces ya Simón dice Caminen Ok, Simón dice alto Ok, caminen Te tengo, hermano Patrón, churro Gracias, justicia Vamos, churro Le va a ganar todo el churro Simón dice Escriban en el chat Locochon es el mejor Adiós Ok, corran, 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 corran Chau No Simón dice Todos vayan al azul Al rojo, al rojo, al rojo Rápido, rápido, rápido El último llegar muere, el último llegar muere Chau Simón dice Todos al azul El último llegar muere El último llegar muere Simón dice Todos al rojo Todos al azul, todos al azul Mentira, mentira Todos al azul Volteaste, volteaste No, tío Corran, 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 corran No tenía que correr Patasado Se está salvando de varias, eh Mátenme, por favor Patasado Patasado Es que no Tenemos que Simón dice Miren a Capitán Gato De que no me mire No sacamos, eh El que me pierda de vista Lo sacamos Simón dice Mírenme a mí Ahora miren a Capitán Gato Ok, ahora sí Miren a Capitán Gato Simón dice Dejen de mirar a Capitán Gato Y caminen Simón dice Alto El último en seguir la indicación Lo voy a sacar No me importa Sus conexiones de internet Simón dice Todos al rojo Simón dice Al azul Al rojo, al rojo, al rojo Ya Simón dice Al rojo Al azul Simón dice Al rojo Simón dice Al azul Simón dice Al rojo Simón dice Al azul Al rojo Al azul No A la serpia Ah, no A serpia le dio un derrame Cerebral Simón dice Miren arriba Miren abajo Ya, Lurros Ahora sí, ¿no? Salten Ok, locochón dice Salten Ok, lo viste Simón dice Pónganse en un recuadro verde Simón dice Golpeen Simón dice Golpeen dos veces Salten Simón dice Corra Simón dice Alto Simón dice Mirenme a mí A la cochón A la cochón Mirenlo Mirenlo El último muere El último muere El último muere Simón dice Todos al azul Bye 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 No ¿Por qué? Simón dice Alto Te apují dos Muy lento Ahora agáchense Ah, ratón Ay, la cagué Simón dice Persigan a Capitán Gato Simón dice Persíganme a mí Persigan a Capitán Gato Yo sé que eres re fan mío A todos Eres un grande Saltando Corran al azul Uy, aquí no Pero sí nos dije Simón dice Alcálteme, mierda Simón dice A la cuenta de tres El último que llega al rojo Será eliminado ¿Vale? Ya Pero dije A la cuenta de tres ¿Por qué corre? Vamos a nuestro top cinco Chavales Aquí se acaba, eh Recuerden que es a la cuenta de tres ¿Ok? Simón dice A la cuenta de tres El último que llega al cuadrado rojo Será eliminado Uno, dos Ya Pero Muchachos Como son tres Creo que Para ellos tres Que ya no valga el comando No entendí muy bien, locochón O sea, es literalmente Ya decirles Salten Agáchense Y hacen el comando Salten Miren a locochón Mírenme Salten Salten Agáchense Mírenme a mí Párense Es que ya El último El último ya pierde Salten Muy evidente Muy evidente Fue el link Ok, queda entre Shadowne y Lau Quien se llevará a los cien La tango de España Continuemos Mírenme Mírense Corran Vayan al azul Al rojo Al azul Hacia locochón Al azul Amigos, son muy buenos A ver, dale tú locochón Creo que con esta Los voy a trolear durísimo Al rojo Simón dice el azul La un Que Me perdí Que ya no valía Que ya no valía Boom GG Y con esto Gana Shadowne Los cien dólares Va, ganó Shadowne Otro evento Va Te va re mal era Nada, un grande Shadowne Let's go Ojo, let's go Cien pavos Chao Ok, arrancamos con la tercera ronda Aún quedan todavía varios streamers por acá Ahí están los streamers que quedan para esta tercera ronda Vamos a ver quién se lleva los últimos cien dólares Así que dicho esto Arrancamos chicos Empezamos Simón dice Mírenme Simón dice Agáchense Simón dice Párense Agáchense Acabo de decir Ok, agáchense Lo viste Yo lo voy a ver Churro Ando full, full dormido Churro, llegué hasta la final de la primera Y mueres al comienzo de la trocera Dios Miren arriba ¿Por qué estos manías están mirando arriba? Si no dije Simón dice No, pero espere Espere animal Pero usted Chavo Dice Simón dice Miren abajo Miren a un compañero Vale, lo que van a hacer es Agáchense Golpeen una vez Y salten Salten Uff Esto, cuidado De pie Ya, esto Ya, ahora sí Ya, te dije Cuidado Cochón dice De pie Ay, tenemos Dios, amigo No, era Simón Dice Me dan gato Dice Todos a las ¿Qué golpeas, Gael? Mira, te voy a ser honesto Si fuera la primera Te dejaría Pero ya es la última Simón dice De pie Simón dice Salten una vez Agáchense Levántense Y golpeen El gasilio Mátenme Mátenme Vamos, Silvio Hacer pipí Hacer pipí Silvio Hacer pipí Corran, corran Corran, corran Muere entonces, Flex Se suicida, Flex Se suicida Simón dice Miren a un compañero Ahora mírense ustedes Simón dice Caminen dos pasos A su derecha Ahora a su izquierda Simón dice Vayan a un recuadro Nice, bien Simón dice Miren a Capitán Gato Ahora mírenme a mí Estoy atrás Atoj Atoj Y nos vemos hasta la semana que viene Simón dice Corran Simón dice Paren Corran No Me dolió verga, güey Simón dice Todos al rojo Mentira Al azul Al azul Todos al azul Todos al azul Todos al azul ¿Quieres ponerlo más complicadito? Ok, ok Eso me gusta Soy del tónico Corran al amarillo ¿Qué les pasa? Venga, ven para acá Eso no es el tónico Venga, ven para acá Simón dice Todos al amarillo El último a llegar muere ¿Qué hace, Manu? ¡Era amarillo! ¡Si es el tónico! Simón dice Todos al verde Pobrecita No Simón dice Todos al verde Todos al amarillo Chao, pollo No, amigo Si vio que me regrese No Muy bien Corran, 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 corran Corran, corran, corran Aquí no Aquí no No, sal de ahí No Corre, 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 corre Simón dice Todos al rojo Ahora Simón dice Todos al azul Ahora Simón dice Todos al rojo Ahora Simón dice Todos al rojo Simón dice Todos al amarillo Están muy traigas Están muy concentrados Quieren, quieren ganar Todos quieren ganar Simón dice Pónganse en un recuadro pequeño Simón dice Agáchense Simón dice Miren atrás Suyo Qué tensión se vive acá Simón dice Agáchense Simón dice De pie Simón dice Miren abajo ¿Qué saltaste, Poki? ¿Qué pasó? No salte Simón dice Corran Va, Isamita Va, Isamita No Simón dice Solo las vtubers Siguen corriendo Hay un montón Simón dice Todos los vtubers Agáchense No deje que se detengan Estar Pero Simón dice Todos al amarillo Simón dice Salten Corran al azul Al azul No Uy, patito Simón dice Al verde El último en llegar Pierde Y lo matamos Simón dice Todos al rojo ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¿Quién es el último? ¡Pum! Simón dice Todos vengan hacia mí El último en llegar Pierde Simón dice Todos al verde Simón dice Todos al amarillo Y dejen de golpear No dije que dejaran de saltar Simón dice Dejen de golpear Ahora dejen de saltar Vallo Te gané Te gané ¡Póntame! Simón dice Agáchense Y así como están Van a seguir A donde yo les voy a decir Simón dice Vayan Al rojo Simón dice Parece Simón dice Salten dos veces Simón dice Miren a Capitán Gato A partir de ahora Ya no va a existir El Simón dice Aquí es El que lo hace último Miren abajo Miren abajo Miren arriba Abajo Abajo Shadowne 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 fue el último Con bastante claridad Simón dice Salten No 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 existió 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 Dariq y a Anna White Después de haber organizado Eso te hace poner un discurso Salten Agáchense Salten ¿Qué pasó? ¿Eh? Tenías que seguir agachada Ah Me pica los cojos Dariq ¿Qué opinas? ¿Es victoria para ti? Jeje Ok Mátala con el palo Mátame a mí Mátame a mí Mátame a mí No se puede No se puede Maldito usador Dariq Acabo de ganar el concurso La tercera ronda Dariq ¿A qué fundación lo vas a donar? Cuéntanos A su bolsillo Qué humilde Dariq Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Sabdiel Y Dreamcast Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!